Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Ya yo en algún y me llego Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Ya yo en algún y me llego Ey, no me cumple en Instagram Mami, búscame en casa, pa' peguer lo que pasa Ey, si tú me pruebas te acasa, ey Ese cara ni te abraza Y yo lo puedo por tocarte Pero ni me dejo a testearte Toco un cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Yo te amo, te amo grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá me lo jugó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi alcalde Y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dormir, ey En la disco voy a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo, hoy tengo un vuelo Y a yo nada más ni me llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Dejan que un millón de pesos Con la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me das un beso Y a empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un brón Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un banshee Cuchi y banshee Un pudo, un frenqui Y el pantalón monchi Y canto un mariachi Lo convierto en itachi Yeah, 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 yeah Matoni, baby, baba Matoni, baby, baba Suena, tira el DJ Suena, tira el DJ